El programa fue muy bonito, especial Hay que darle tiempo al tiempo ¿Qué vas a querer? Horas, sentí sedidas Dosis de amor Te entregué todo mi corazón Para hacerte sentir una hermosa sensación Solamente me engañaste con mis sentimientos Tú jugaste, recuerdo malo que miraba pasar por la calle Sentía una terrible decepción en el interior Siete letras fueron necesarias para que provocaras esto Ahora me arrepiento al destino Le pido jamás haberte conocido Recuerdo esos bellos poemas que decían ¿Podrás curar mis heridas? Tú puedes llenarme de hermosas vivencias Tus manos despertaron las ganas de amar Pobres mis labios con tiernos besos Y es que tengo miedo que todos cambien cuando las distancias no sean un obstáculo Y vayas a ellas cuando lo difícil ya no exista Cuando siento es algo extraño Es difícil de entender nunca lo dejes porque si hago es el amor Esos bellos poemas decoraban mi habitación Quiero que sepas que no te guardo ningún recuerdo Tampoco te deseo lo peor Solo quiero que me hables o me saludes Solo recuerda que bajo esa sonrisa que llevo en mi rostro Debajo hay una tristeza que yo mismo desconozco Escribiendo esta letra no pude detenerme Las lágrimas cayeron en mi libreta esa misma noche No pude dormir Al causa de malditos sentimientos que dejaste aquí dentro Mis amigos me dicen que simplemente te olvides Yo les digo No haré caso lo que tú me digas Lo único que le hago caso es un amigo que tengo Desde pequeño y te lo presento Se llama sentimiento Vendés tus vigías cuando decías te amo No sentías eso de verdad Pero una chava como yo y no encontraré a otra igual Tal vez más de varios siglos o me llegue a morir Si el cielo no te paré Pero de este corazón jamás te dejaré salir He dejado de reír Porque la vida ya no tiene sentido No hay gracias para mí, le amo Una vez más me encuentro destrozado En este maldito mundo me encuentro perdido Y en mi vida ya no lleva rumbo ni sentido Lástima que no fue lo que había soñado Una vez más con mi corazón me dejaste destrozado Una vez más me encuentro destrozado En este maldito mundo me encuentro perdido Que sin ti mi vida ya no lleva rumbo ni sentido Lástima que no fue lo que había soñado Una vez más con el corazón me dejaste destrozado Triste destrozado es como me encuentro Hoy vengo a decirte lo que siento aquí dentro Y es que quisiera arrancarme el maldito corazón Y es que sin ti para seguir no tengo ninguna puta razón Sobre todo el tiempo de ensocarme esta canción Mi pecho quiere ensayar Y es que ya no puedo callar Tengo ganas de llorar y gritar Si no se lo contigo en mi vida ya no estaba innegtado Y no se lo contigo ya no sé que mi corazón se lo contigo Y ahora solo digo fuck the love Y te marchaste y no lo asimilo Por eso te hice esta pista Y con mi voz se querefino Y una vez más me encuentro destrozado Lástima que piso y yo no se hagan realizado Una vez más en este mundo me encuentro perdido Una vez más me encuentro destrozado En este maldito mundo me encuentro perdido Es que sin ti a mi vida ya no lleva rumbo ni sentido Lástima que no fue lo que había asustado Una vez más con el corazón me dejaste destrozado Una vez más me encuentro destrozado En este maldito mundo me encuentro perdido Es que sin ti a mi vida ya no lleva rumbo ni sentido